Bueno chicas, como les mostré en el video del unboxing del ciclo 13B, yo incluí en mi pedido el kit de líderes del ciclo 13 hasta ciclo 16 o ciclo 15, no recuerdo bien, donde venían estos productos. Estos productos van a ser los lanzamientos o los próximos lanzamientos de Natura durante estos ciclos. En ciclo 13A pues ya vieron Luna Intenso que fue el lanzamiento en ese ciclo y que estaba en promoción y aquí viene este kit, vinieron todos esos productos, ustedes ven aquí, es lo que vino en el kit de líderes por un valor pues un poco económico en comparación a los productos, pues esas son como las ventajas que de pronto las líderes tenemos. Este es el Luna Intenso, miren, cambia totalmente lo que es la apariencia en cuanto a lo que es Luna normalmente, Luna Clásico o Luna Rosy. Miren como es total, diferente, tiene una forma como de piedra, no sé, y bueno como su nombre lo dice es bastante intenso, miren. Tiene un olor rico, es intenso, fuerte, pero es dulce, tirando a dulce. Se parece mucho creo que a Lilia Secreto, bueno, ese fue uno de los productos. El otro producto es esta pulpa de azaí que dice exfoliante sin enjuague, revitalización inmediata. Entonces esto es una pulpa que va a tener la línea de cosas ahí, que va a ser un exfoliante. Creo que antes sí tenía Natura una, pero creo que salió del portafolio y pues me imagino de que esta ahora viene renovada en cuanto a lo que es componente y nueva fórmula o algo así. Entonces este otro de los productos que vino en ese kit, también vino este labial de una, una se va a reformar, va a cambiar todo su empaque, no portafolio, o bueno, sí portafolio, pero más que todo su empaque, se va a enfocar en su empaque. Miren, las cajitas como son ahora, antes eran negras, o no, negras no, eran color así, más o menos así como este. Como estas sí eran las cajitas, bueno, ahora vienen así, más brillantes, más decoradas, miren cómo es. Y lo más importante, este, este empaque, miren, es, de pronto no se alcanza a ver, de pronto en el video se ve un poco plateado, pero es como un tono, como les digo, no es rosado, pero es como un moradito, un lila así, tirando a rosado. Aquí, esta parte, es, miren, miren, aquí está mejor enfocado, se ve plateado en el video, pero es, como les digo, bastante, como violeta tirando a rosado así. Aquí tiene unos tonos brillantes, escarchado, y esto es metalizado, miren que refleja todo. Entonces vamos a destaparlo, miren cómo es, por dentro también es el mismo color. Y, miren, esto lo que está haciendo Natura es cambiando las presentaciones porque está tirando toda la línea a lo que son la línea Prestige. Miren, hace contacto aquí directo, miren, muy chévere estos nuevos labiales que van a venir pronto en su portafolio. También, este nuevo rubor, este es un rubor, este es el repuesto. Y acá tenemos el estuche, también buscando mejorar todo eso. Y miren la línea, cómo está. El mismo color del labial, para atrás, mirenlo cómo es. Y aquí tiene como una pestañita y se levanta. Entonces viene con su espejito. Miren el espejo. Y aquí, pues, se coloca lo que es el repuesto. Entonces ya les voy a mostrar. Ustedes simplemente abren, normal como el polvo compacto. Está un poquito duro. Sacan su repuesto. Y lo que hacen es que lo colocan acá. Y aquí lo inserto. Tienen que ver que hagan clip y listo. Cuando lo vayan a cambiar, también hacen lo mismo. Taz. Y listo. Cambian el refill o repuesto. Esta va a ser la nueva línea de Natura. Miren también, cambiando sus presentaciones, nivel Prestige. Totalmente espectacular. Entonces, pues, hasta el momento van estos dos productos en lo que es la línea 1. También este producto, que es un delineador retráctil. Miren, lápiz para ojos a prueba de agua. Retráctil. Miren, aquí esto, esto creo que es un difuminador. Sí. Es como una goma difuminadora. Y aquí destapamos. Y miren. Veamos cómo es. Es súper suave. Pintan inmediatamente. Y bueno, retráctil porque, pues, aquí lo pueden sacar y meter. Y qué otro producto tenemos por acá. Este. Está muy esperado. Es un agua. Acuabio hidratante renovador de la línea de Kronos. Este producto, también les he subido varios videos porque va a ser lanzamiento en ciclo 15. O sea, en el próximo ciclo vamos a tenerlo porque ya prácticamente estamos en ciclo 14. Me cuesta un trabajito. Entonces, tenemos lo que es Krono Aqua. Hidratante renovador. Miren. La cajita es como la de Kronos. Igual totalmente. Lo que cambia es el tono, que es azul. Aquí nos trae información del producto. La paletica para sacar el producto de su cajita. De su envase. Para no, pues, esta paletica es para no ensuciar o contaminar el resto de los productos. Miren. Espectacular este. Esta nueva presentación. La textura del cuerpo del producto o del tarro es como rugosa. Así estilo piedra. Abajo miren como es brillante, bien lindo. Y la tapa también es brillante. Lo destapamos. Y viene así también va a tener refil. O sea, que también van a poder comprar el producto o el refil cuando se les agote. Es totalmente igual a la de Kronos Antiseñal. Cambia, son los tonos. Y pues, obviamente, que no es el mismo producto porque este trae unos beneficios diferentes. Miren, el producto viene totalmente sellado. Y también trae su tapita, pues, para que el producto no se contamine. Tiene un olor a... Que me recuerdo. Huele mucho a las antiseñales de Kronos, pero tiene otro olor ahí característico. Pero no, ahora mismo no me acuerdo. Y el producto es bastante... Es menos denso que las antiseñales. Es un poco más... Bueno, su nombre lo dice acuoso. Es más ligero. Y se absorbe bastante rápido. Miren. Aquí utilicé un poquito. Pero no... Ahora mismo no lo voy a utilizar. Entonces, estos son los productos de kit de líderes que vino... Que pude incluir en mi pedido. Y que, bueno, aquí se los estoy mostrando para que ustedes vean las novedades que va a tener Natura próximamente. Y cualquier duda, información que quieran acerca de estos productos o de otros en específico. Cualquier comentario, cualquier consejo, cualquier sugerencia que tengan. Pueden escribirme, dejarme sus comentarios abajo. Suscribirse al canal si les gustan estos videos. Dejarle un like. Para, pues, seguir creciendo y que muchas personas también puedan conocer estos videos. Y puedan mejorar su nivel de consultoría.